Y en el sur, las autoridades vinculadas al monitoreo volcánico decidieron reducir el nivel de alerta del volcán Chaitén. Sobre esto nos cuenta más ahora Claudio Basual, todo en nuestro medio asociado Vértice Televisión desde Puerto Montt. Claudio, buenos días. Hola, Carla, buenos días. Efectivamente, estaba en nivel amarillo, con alerta amarilla, y ha sido bajada a verde, nivel 2, el estado del volcán Chaitén. Esto porque ya más de un año de estudios, desde enero del año 2010, que se ha mantenido lo que han llamado las autoridades de emergencia de la región de los lagos un estado de equilibrio, sin emanaciones importantes que se puedan atribuir al macizo, sin que exista actividad sísmica, por ejemplo, ha estado tranquilo entonces el volcán Chaitén, permitiendo, por tanto, que se pueda ver con nuevos bríos, con nuevos aires, de mejor manera, la rehabilitación de la ciudad chaitenina, la vuelta de muchas personas, que ya hay ahí algunas, por cierto, pero el hecho de que el volcán permanezca de forma tranquila, y que las autoridades hayan adoptado esta medida de bajar el nivel de amarillo a verde, nivel 2, sin dudas puede ser un aliciente para que muchas personas decidan finalmente retornar a la devastada ciudad de Chaitén. Queremos invitarlos a revisar junto a nosotros las declaraciones del director regional de UNEMI, quien se refiere a esta determinación gubernamental. Hay que ser súper responsable en el concepto de que el riesgo cero no existe, nunca existe el riesgo cero. Hay comunidades en el país que están muy cerca de los volcanes, así como lo es en Chaitén. Lo importante es que hoy día es una autoridad preparada, hoy día hay un sistema de alerta temprana coordinado y permanente, lo que permite indicar que está absolutamente monitoreado la actividad de riesgo, cierto, o de vulnerabilidad en el sector. Ahí están entonces las opiniones del director regional de la UNEMI de la región de Los Lagos. Algo importante que fue lo observado por las autoridades, por los especialistas en vulcanología, tiene que ver con que también los domos que habían estado creciendo en el volcán dejaron de crecer. Entonces, ahí está una de las razones por las cuales se ha bajado este nivel de amarillo a verde, ya que uno de los temores más importantes era precisamente el desprendimiento de estos domos por las condiciones climáticas propias de esta región. Así es que mayor tranquilidad es la que existe en la provincia de Palena, sobre todo en Chaitén, luego de que se determinara bajar el nivel de alerta de amarillo a verde en el macizo volcánico. Muchas gracias, Claudio. Seguimos en contacto más adelante.